¿Cómo luchar si no te dejan ni respirar? ¿Cómo seguir tu boca tapada? No la veo reír No te darán la más mínima oportunidad Hay que buscar nuevas alternativas Ni por mucho proponer, sin parar de proteger No dan su que proteger, no da una oportunidad Sin parar de corromper, soporta esta venida Hay que hacerles peligrar, esas vidas de organizar Cuando empiezan a creer, que esto algún día acabará Mandan a sus perros, fuerzas de seguridad Violencia por caridad, no deja de alimentar Tu odio hacia ellos, tu odio hacia ellos Solo avisamos, no queremos ser vuestros gusanos Solo advertimos, estamos hartos de ser pisados Atados de manos, como los esclavos Pero parece que ni a paros mejoramos Y cuando se crean que estamos controlados Por tantos soldados, mayores, los atentados Esos gobernantes, sus cabezas pensantes Toda esa calaña darles caña, cuanto antes Disciertan de suerte y no llegan antes la muerte Quedan nuestros hijos para un rato ¡Entretenerse!